Vamos a hablar de números, por cierto, y en este caso de los números que va a recibir Martín Yarllora, el intendente electo de la ciudad de Córdoba, le quedan 60 días, un poquito más de 60 días para asumir el cargo el 10 de diciembre, y hay una certeza que es prácticamente irrefutable. Va a asumir y va a tener que renegociar una ordenanza que lleva a que los salarios de los municipales se ajusten por el costo de vida, por el índice de precios al consumidor, lo que se llama cláusula gatillo, y que en el caso de la provincia ya se desactivó, pero en el caso de la municipalidad está por ordenanza. ¿Y por qué decimos esto? Obviamente Yarllora no nos lo ha dicho todavía a nosotros ni a nadie, pero es prácticamente un hecho por esto que le vamos a mostrar aquí. Datos que tiene la municipalidad de Córdoba, que los hemos traducido en números. Primero vamos al de la municipalidad, por favor, y después pasemos al de la provincia, vamos al otro. Y que lo hemos traducido en números, decíamos, al 30 de junio, esto es al 30 de junio, es el último dato disponible, lo fresquito, lo publicó este fin de semana en la municipalidad de Córdoba. Fíjense, ¿cómo se compone el gasto de la municipalidad a la mitad del año? 60,5% va a sueldos, o sea, de cada 10 pesos que le entran, porque en definitiva el gasto y el ingreso están equilibrados, de cada 10 pesos que le entran a Mestre hoy, 6,5% van a sueldos, 22,6% van a servicios, o sea, pagar el servicio de la basura. Le queda apenas un 17%, ¿para qué? Para obras, básicamente, para pagar deuda, ahí hay un porcentaje importante que va a deuda, o sea, no le queda margen. Pero le va a quedar mucho menos margen a Yariore, ¿y por qué decimos esto? Porque a la fecha, o sea, el 30 de junio, como venían con cláusula gatillo y siguen con cláusula gatillo, el gasto en salario viene creciendo al 52,5%. ¿Y los ingresos cuánto crecen? Al 40%. Nosotros hicimos una proyección de qué pasa si esto se mantiene a lo largo del año. Bueno, el gasto en salarios, en vez de ser el 60,5%, va a ser en torno al 65%. O sea, un porcentaje estructuralmente imposible de sostener en cualquier lugar. Digo, si yo, en mi presupuesto, de donde sea, erogo más de 6 pesos, casi 7 pesos, para sueldos, y después el resto lo tengo para en servicio y en obra, es imposible sostener cualquier presupuesto. Estructuralmente el presupuesto municipal es muy complicado y me parece que Yariore deberá tomar cartas en el asunto. Claro, los municipales se van a oponer porque vienen logrando por lo menos que sus sueldos se mantengan en línea con la inflación y es lógico que así sea, debería ser así. El problema es que la municipalidad tiene estructuralmente un presupuesto muy complicado, por eso es que va a ser clave Schiaretti ayudándolo a Yariore en el plan de obras. El tándem Schiaretti-Yariore, de un mismo signo político, por cierto. Pasemos a la provincia rápidamente para ver, estos datos son a julio, fíjense la diferencia en la estructura del presupuesto de la provincia, el 36,6 va a salarios, pero ahí yo le sumo jubilaciones, porque también tiene que pagar jubilaciones, el 21, o sea que entre los dos me suman un poco menos del 60%, no es menor el dato, también venían ajustando con cláusula gatillo, la desactivó la provincia, 11,5 se coparticipa con municipios, 11% va a obras, 9,1 subsidios a escuelas privadas, básicamente es el subsidio que reciben las escuelas privadas, y 10% queda para otros gastos. Al 31 de julio los salarios venían creciendo al 43%, los ingresos al 39%, fíjense que acá está mucho más equilibrado respecto de lo que mostrábamos en la municipalidad. En definitiva, un tema complicado para ambas administraciones, cláusula gatillo, lo desactivó la provincia, no lo hace mestre por ahora, porque está por ordenanza, y es un tema que le quedará a Yaryora a poco de asumir el 10 de diciembre.